Encontramos cada cierre de un sitio muy significativo en las nuestras vidas. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer una parte de la obra que significó nuestro paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires. El acoso sexual, a mi juicio, es la exacerbación de la cultura machista. Es la exacerbación de las relaciones de poder en cómo el hombre ve a la mujer no solamente como un objeto, sino que al mismo tiempo como un espacio de subordinación. Y esas relaciones de poder que da el machismo, él la expande en su relación con todas las mujeres que él encuentra. Creo que el acoso siempre ha existido y el abuso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se ventila más y antes no se ventilaba. Y había mucho hermetismo y en las familias donde ocurría todo el mundo callaba y no denunciaba. Empecé a escuchar la palabra acoso desde muy pequeño, cuando mis colegas, mis compañeros de clase, las chicas en específico, decían que la estaban piropeando y la interpretaban de esa forma. Pero más luego nuestros profesores decían que no era un simple piropo, sino que era acoso porque invadía su espacio personal. Y pasa inadvertido, no solo porque las mujeres no lo denuncian, sino también porque la sociedad dominicana, la cultura de la sociedad dominicana, legitima la violencia contra las mujeres y el acoso es un piropo. Y muchas de ellas se creían esa sensación de sentirse querida por una persona que lo más seguro era que la mínima intención de quererla tenía, sino que más bien usarla. Una mujer o una niña en este caso, de que está viviendo situaciones de violencia o de acoso sexual. Esto impacta evidentemente todo su sistema de desarrollo, creándole alteraciones del pensamiento, desarrollando patrones de estado de ánimo en baja y esto causa patología del estado de ánimo. Yo no tengo tan claro a nivel de secundaria, sobre todo, si la ADP, porque hay muchos testimonios, si la ADP efectivamente está tomando cartas en el asunto de acoso y violaciones de profesores a ese estudiante. Los ámbitos de interacción, sea un ámbito académico o sea un ámbito laboral, debe lograr que quienes participan, la comunidad académica o la comunidad laboral, conozca para quienes van a tener necesidad de demandar la aplicación o la sanción, como para aquellos que actúan así, llevando a ese ámbito lo que es su manera de actuar y de comportarse en cualquier otro espacio. Yo tengo demasiados casos que me han dicho de que la ADP ha defendido casos de profesores que son acosadores. Han operado como un sindicato que tapa, genera impunidad, protegiendo a sus miembros frente a procesos que o el Ministerio de Educación o a nivel de justicia han actuado. Por supuesto, son cosas que muchos actores te lo dicen, pero que todavía no he visto un estudio serio. El ámbito laboral, no solo laboral en la perspectiva de empleo, sino laboral en el sentido de compartir, por ejemplo, las propias escuelas, las propias universidades. Son espacios donde se da con frecuencia importante el acoso, estableciendo una relación de poder que también se refuerza. Es muy alto y por eso las universidades deben ser drásticos con eso y desvincular a todo el que hace eso, porque es un abuso. Incluso yo lo he visto, nada más no de mujeres, de profesores con varones, profesoras también. Muy poco, pero hay. Acoso en el sistema general. Estoy incluyendo desde la Universidad del Estado hasta las universidades privadas. Lo que uno oye más común es el acoso. Yo tenía un maestro de teoría de la comunicación social. Uno era mi segundo semestre de la universidad. Y él tenía esa fama de siempre estar coqueteando con las estudiantes, de hacerle propuestas unas que otras. El profesor que intenta ir más allá de sus límites como profesional de la enseñanza e intenta tener algún tipo de vínculo con la estudiante o con el estudiante. Entonces eso puede ser como cuando acabe la clase nos vamos a ir a tomar unos tragos, comernos una pizza, o hay que hacer una fiesta antes de poner la nota final, o después, eso no importa. Es decir, se exceden más allá de lo que es su actividad profesional. No sabía mucho de él y tampoco lo conocía. Normal, como todo estudiante iba a mi clase a estudiar y a aprender. Él siempre me hacía preguntas y como que siempre intentaba llamar mi atención, pero yo estaba muy inocente de la situación. En una ocasión me tocaba hacer una exposición y él me dijo, yo di una tablet y él me dijo, yo fui a guardar la tablet en la mesa. Y él me dijo, si te mueves, vamos a tener problemas. Yo me quedé como tranquila, como, ¿qué pasó? Y yo, profesor, excúseme, yo lo que voy a poner es la tablet en la mesa para seguir la exposición. Y ese día me dejó borrando la pizarra sola con él en el curso. Y de ese momento comenzó como a acercarse a mí y yo dije, no, 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 yo, profesor, excúseme, yo me tengo que ir. Y ahí comencé a entender la situación. En algunas universidades de mucha cantidad de estudiantes, pues lamentablemente lo que se oye decir es que las estudiantes saben que ciertas materias se pasan, se aceptan ser dóciles. No estoy diciendo que necesariamente lleguen a tener sexo, por ejemplo, pero ser dóciles con el profesor en cuanto a expresiones de afecto y ese tipo de cosas. Desde el momento que se firma un contrato con una persona para que se matricule en una universidad, esa estudiante, ese estudiante debe saber cuál es el código de comportamiento y cuál es la política frente al acoso sexual de esa institución. Yo reprobé la materia, yo tenía la nota más alta del curso y la reprobé. Me puse un 69, en la UAS tú pasas con 70. Tiene que haber información y tiene que haber sanciones según la gravedad del caso. No nos atrevemos a denunciar eso. Y yo creo que hay todos los mecanismos en el país, la ley, lo que sea. Tenemos que, sabemos que hay cierta dificultad para que se apliquen la ley y los mecanismos, pero nosotros tenemos que denunciar. Yo no sabía que, tampoco tenía quien acudir para pedirle ayuda. O sea, y después con el tiempo que compañeros me fueron explicando la situación y explicándome también qué tipo de persona era él, yo comencé a entender. A nosotras nos venden, dile que no y hazte la difícil. Es un concepto social. Pero ya tú sabes que a ti te gusta, pero hazte la difícil. Y las canciones lo promuevan. Donde yo te digo que no, pero realmente te estoy diciendo que sí. Pero es para yo atraer. Eso es un concepto que nos han vendido, que se perpetúa en el tema de la violencia. Porque los hombres siguen creyendo que cuando están acosando a una mujer y ella le dice que no, ella lo que se está haciendo es la difícil. Tuve que tomar mi materia nuevamente. Cuando me la encontraba en la universidad yo a veces hasta corría para no chocarme con él, porque era realmente tedioso. Viste la cultura machista dominicana, visto la cantidad de casos de violencia y de asesinatos de mujeres, no tengo que ser un genio para intuir que en las aulas de secundaria debe estar ocurriendo un alto nivel de acoso de parte de profesores, sobre todo varones, contra alumnas mujeres. Que una de cada cinco mujeres, de cada cuatro mujeres en los medios de comunicación haya sido acusada es un dato relevante. La desigualdad es un cargo de cultivo porque en la jerarquía, fíjate que generalmente el acoso se da personas que tienen un puesto de más poder con la mujer que es subordinada a él, entonces él quiere implantar esa jerarquía de poder en la sexualidad. En este caso con una persona que trabaja cercana a él y quiere relacionar su poder, que es el puesto, su poder machista con sus relaciones sexuales. Pero yo me atrevería a afirmar bien, sin querer buscarle la quinta pata al gato, que ese porcentaje es mayor. Lo que pasa es que las mujeres en la sociedad dominicana y sobre todo en ciertos niveles, y el periodismo es un nivel demasiado expuesto, que tenemos todavía miedo, nos da vergüenza hablar de que hemos sido acusadas, o que, por ejemplo, lo haya sido por alguien que todavía tiene influencia sobre nosotros. Porque estamos vendiendo un concepto donde a la mujer no se nos enseña a afrontar cuando nos sentimos incómodas, porque eso no pertenece al mundo femenino. Las instituciones, sean escuelas, universidades, iglesias, o instituciones del ámbito laboral, públicas o privadas, deben tener políticas, políticas formales, escritas, publicadas, divulgadas, socializadas adecuadamente con la población con la que trabajan, para que se sepa que ese comportamiento no está permitido en ese ámbito de relacionamiento. En el caso de la universidad donde elaboro, hay todas unas reglas éticas que se enfatizan a los profesores que ingresan, y constantemente en el proceso de autoformación, de que eso no es tolerado. No es tolerado que el profesor o profesora vaya más allá de su relación profesional con el estudiante. La política contra el acoso sexual implica que quienes viven, conviven, participan en la institución, la manejen. Para saber cómo comportarse, para no ser un actor en esa dirección, pero también para quienes pueden ser objeto de la acción, pues sepan identificarlo, pero no solamente para los profesores y profesoras, o para los estudiantes, también para el personal de apoyo, para los personal de limpieza, para el personal de seguridad. Tienen que saber que no pueden tener nivel de comportamiento de acoso, porque eso implica sanciones. Hace aproximadamente una semana que una colega de la universidad estaba caminando, era un barrio, y le dice su compañero que le estaban llamando. Nosotros entendíamos que era un vecino cercano a ella, pero no era así, sino era un señor cualquiera que le estaba llamando con palabras inapropiadas. Y entonces, delante de nosotros, que somos colega de ella, no estaba el señor respetando el espacio de esa joven. Esa cultura machista, llevada a su caso extremo, es como una especie de permiso que le da a ese hombre con esa conducta desviada que es el acoso sexual, porque es una conducta desviada. Es mucho más fácil manipular a una mujer, acosarla y violarla, porque es una mujer que es muy difícil que te diga un no tajante y que se entienda, porque la sociedad la educó para decir no, y sentirse incómoda cuando dice que no, porque no va a ser aceptada. Pero tengo un hombre que entiende que ese no lo que quiere decir es un sí. Entonces, la violencia se perpetúa porque él no entiende el mensaje de que me está molestando, me estoy sintiendo incómoda. ¡Gracias!